Yo, no tengo energía Me pongo fuerte, me apunto a dormir aquí Me pongo llena, me pongo llena Y aquí va, ya me voy a ver César, hola 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 César Dicató A los secretos Hago por una famo MK, en simple y coquepop Acá, ¿por qué la hechazo, qué lucho? ición y aquí vamos Bocchilota, ¿qué es de acá? Bomba de crema y en hasta cuando me llevo cerveza Desde casa, cinco horas, una cita Ibi Me junté a papo y porque la bebeza Acer, acer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!